¿Qué tal raza? ¿Somos banda? ¡El TR! Queremos mandar un saludo para toda nuestra gente por allá del sur de la república La gente del Estado de México, el Distrito Federal La gente de la raza de bandera carnavalera Y a toda la raza que le gusta la música en vivo Al estilo de la banda El TR, compa Ya saben poder, muchachos ¡Échale ganas para toda nuestra gente! ¡Gracias por ver el video! 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 ENTERRE ¡Ánimo! ¡Hola!